Héctor, obtuve residencia permanente por ajuste de estatus por oferta laboral. Eso le llaman certificación laboral, Héctor. Tengo una solicitud de asilo pendiente. ¿Cómo desisto de esa solicitud pendiente? Excelente pregunta. Muchas personas ya, debido al asesoramiento que están recibiendo por las redes, por Telemundo, etc., pues se han podido educar de muchas maneras de ya no estar indocumentado y han tomado acción y han buscado vías paralelas para lograr su residencia. Y a lo mejor tienen un caso pendiente por ahí que aún no se ha cerrado. Lo primero, Héctor, es obtener copia de su sello de residencia en su pasaporte o su tarjeta de residencia frente y tras. Mandarla con copia de lo último que recibió de asilo a la oficina donde esté su caso, si es en California, Anaheim, y manda una carta explicando que ya es residente permanente con las pruebas y que quiere eliminar el caso o cerrarlo, en inglés le llaman withdraw. Entonces tiene que escribir esa carta con su firma, con sus datos, diciendo que quiere eliminar el caso para que cierre en ese caso y después cuando venga ingresando con la residencia no lo cuestione, oiga, pero usted también tiene un asilo, ¿qué ha pasado aquí? ¿lo cerró? ¿no lo cerró? Bueno, eliminar cualquier, yo le llamo cosas volando, ¿no? Todavía tira jaladas de un hilo, mejor cerrar todo para que cuando usted venga entrando o se quiera ser ciudadano americano, el oficial no cuestione que todavía tiene un caso abierto en otra oficina de inmigración. Qué bueno fuera que avisaran allí que ya se cierren casos porque ya se inmigró, pero no, son diferentes dependencias de UCI o de la corte, entonces hay que avisar. Gracias.